Hola, soy Ulises y esto es Ponte, sección dedicada para hombres en Resiliente Colectivo. El tema que voy a hablar el día de hoy es el humor. Y es que mucho se habla al respecto sobre el tema del humor y la discriminación. Para muchas personas un chiste solo es un chiste y se acabó. Pero para otras personas un chiste podría resultar ofensivo. Y entonces se hace una guerra de debates. No, que es que eres muy sensible. No, que ustedes son insensibles, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Te ha ofendido algún chiste? ¿O consideras que todos los chistes son válidos y que debería respetarse que cada quien ofenda o no ofenda a lo que considere o no considere? Desde mi punto de vista, algo muy importante es tomar en cuenta, sobre todo, la libertad de expresión. Ahora, este concepto de la libertad de expresión, pues es bastante relativo. Porque no es lo mismo expresar mis ideas que expresar mis ideas cuando éstas van en contra o atentando a los derechos de otras personas. Además, ¿puede el humor atentar contra los derechos de otras personas? Un poco ya habíamos hablado de la discriminación y de esta definición de discriminación que es atentar contra el derecho de otros, otras, otres. Técnicamente, el humor no es un atentado contra los derechos propiamente de otras personas. Pero propiamente el humor sí puede contribuir a generar estereotipos o visiones culturales que atenten contra ciertos grupos de personas. Específicamente ciertos grupos de personas que ya de por sí son marginados o marginadas o marginades de la sociedad. Es muy fácil burglarse de personas en situaciones vulnerables. Es muy fácil hacer escarnio de la pobreza, de alguna condición racial o de género o de preferencia sexual. Muy, muy fácil. Y aquí yo recuerdo con muchísimo cariño a mi gran maestro de clown, el gran Jesús Díaz, Chucho Díaz. Por cierto, síganlo en sus páginas de Chucho Lavadero o la Orquesta Lavadero. Son magníficos y geniales. Un clown mexicano de lo mejor que he visto. Bueno, dado el comercial, mi maestro Chucho alguna vez me dijo una cosa que he repetido como mantra en mi vida profesional. Y es que uno se sube al escenario o habla frente a una pantalla con humor siempre y cuando el que quede mal es uno. Es decir, uno se sube para ridiculizarse a sí mismo o a sí misma o a sí mismo, no para ridiculizar a otras personas. Y esto me parece un principio muy noble que en realidad no es que tenga que ver con una orden o una ley del humor, pero me parece un principio ético bastante, bastante interesante en el humor. Porque si bien el humor puede ser un arma para denigrar o ofender a otras personas, también puede ser un arma sanadora. De hecho, en muchas terapias, por ejemplo en AA, una parte de las terapias, del método de terapia es burlarse de sí mismo. Es decir, hacer escarnio de tus propias debilidades o de tus propios defectos. Esto también es muy sano. Bueno, la diferencia es cuando haces escarnio o te burlas de las debilidades, defectos o condiciones de otras personas. No es lo mismo ser sarcástico o ser burlón con uno mismo o con una misma que con otras personas. Ahora también queda el asunto de qué tanto está permitido, la libertad de expresión y todas estas cosas. Y mi postura personal es que si bien estoy en contra de ese humor que hace escarnio de personas vulnerables o con cierto tipo de vulnerabilidad, pues también me parece que censurarlo, prohibirlo es algo exagerado. De hecho, yo lo que propondría es, si bien no me gusta, también está bien que exista en el sentido de que podríamos hacer análisis y crítica inteligente sobre ese tipo de fenómenos. Es decir, más que censurarlo, yo lo que propondría es analizarlo, ver esos videos, reflexionar a partir de ellos. A ver, ¿por qué solemos burlarnos de la pobreza, por ejemplo? ¿Por qué solemos hacer burlas misóginas? ¿Por qué solemos hacer burlas clasistas? ¿De dónde viene ese rechazo, esa burla, ese escarnio? Porque no siempre viene de esas clases desprotegidas. No es lo mismo burlarse de las mujeres siendo mujer o burlarse de la pobreza siendo pobre que burlarse desde otros estatus sociales. Y de hecho, también propondría un poco algo, un humor que, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Ese humor que también se burla de las clases sociales más privilegiadas o de gente privilegiada. Esto es un gusto muy personal y quizá también sea igual de cuestionable. Pero yo creo que ese humor también es un arma de resistencia cultural. Es decir, si culturalmente está mal visto ser pobre, es una generalidad, la verdad. Pues también un arma de resistencia y de contracultura sería hacer también ver todos los defectos que tienen las clases altas. En ese caso, yo sí estaría de acuerdo en burlarse de algo que no es uno. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de este tema? ¿Lo consideras importante? ¿No lo consideras importante? ¿Te has sentido ofendido por algo? ¿Por algún chiste o por alguna cuestión? Creo que podríamos ser más empáticos. ¿Tú qué crees? Espero tus comentarios, tus reacciones y, por supuesto, que compartas. Muchísimas gracias por ver este video y sigue pendiente del contenido de la semana en Resiliente Colectivo. ¡Chao!